Hola a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien, vamos a comentar antes el capítulo número 8 de Osaki-chan, que en fin, el último capítulo después de ese, esa buena, pasapela botella. De Osaki-chan, pues, pues eso, topedo estaba Osaki, la parte de los nekos estaba bastante bien, por cierto, me gustaba la ropa, que no era la misma de Osaki, estaba muy linda, por cierto, pero claro, me encantó la cosa que te hicieron, Sakura diciendo, Osaki te necesito. Buenísima, y Osaki está ilusionada y después le pega patadas y todo, y Sakurai, después, en las otras mitad, cuando tienen que llevarla a beber, le dice, Osaki, senpai, te necesito. Buenísimo, y también pienso más a por ahí, cabrones, eh, cabrones. En fin. Pues Osaki acababa hasta los pedos, literalmente, es hasta, vomito rico ahí, burbujas, vomito. Que se vio, que se vio el vomito de burbujas, loco. Estuvo buenísimo, la verdad. Dios. Adiós, pobre Osaki, pobre sabana de Sakurai, se quedó sin sabana, porque la manchó entera. En fin. Bueno, que le quería besar y todo a Sakurai. Le quería hacer 20.000 cosas a Sakurai mientras fingía a dormir, pero al final se despertó, y al final se quedaron dormidos. La buena resaca, de verdad, la buena resaca fue, en verdad, el capítulo. En fin, capítulo número 8. Quiero mirar juntos los juegos artificiales. Osaki-chan, que estaba enferma desde que ensució y estropeó el futón de Sakurai, preocupada por eso, Sakurai, decidió invitar a Osaki a la exhibición de juegos artificiales con la ayuda del maestro Yami. Sakurai elogia a su yukata para animar a la torpe de Osaki. Osaki recuperó gradualmente su energía, pero inesperadamente, Sakurai fue al jardín de flores. En este sueño, Sakurai recuerda un día en la escuela secundaria con Osaki. Sakurai se despierta sobre las rodillas de Osaki, una gran flor que se superpone con ese día y se apresurde frente a ellos. ¡Uh! ¿Está lindo? Y yo sigo diciendo, ¿cuándo aparece la madre de Osaki? He venido por eso, no, mentira. Alcante como de ese meme, yo sigo esperando a la madre de Osaki, en fin. Vemos a Sakurai se enrojado. Estos cabrones ya, el maestro y Amis ya están diciendo, ¡Sí, sí, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Al toque. Al toque, mi rey. Eh, hola, ¿no? Sí, le pinta a grabar la hostia. Osaki. ¡Salid, Osaki! Y ahora dirán, si en el capítulo, ¡No, es que Osaki tiene los besos! Y yo diré, ¡cállate, coño! ¿Te me quejas por una estudiante? Ah, pero si ponemos a un niño de 17 años, 16 años, en versión Jojo, es que parece uno que tiene 50 años mamadísimo, pues, no, no decimos nada. En fin, no me pienso meter en la crítica, la verdad. Bueno, está linda Osaki, está linda la Osaki. Si queréis que me meta, pues me lo decís. Si no, pues no me pienso meter, la verdad. No, sea harto, estoy con las mierdas que pasa. Eh, que está linda Osaki. Y esto es lo que recuerda la secundaria, que... Parece que está en las casas de natación, porque está mojada. No me séis mal. Eh, y eso. Y ahí levanta a Sakura, como hemos leído, que levanta sus rodillas. ¿Uogo? ¿Beso? ¿Uogo? Menos que ha de pasar. En fin, capítulo número 8. Quiero ver los juegos artificiales juntos. ¡Oh, algo sucede, dice Ami, el tenche dice, y Saku ha muerto. Vale que Saku ha muerto, en fin. Eh, pues nada, vamos a ver el avance. Disfruto del avance, mejor dicho. No, nada, vamos a ver el avance. Saku ha muerto, el avance. No, nada, vamos a ver el avance. Vale, parece ser que Osaki nos empieza a hablar de lo de que en primera parte como se siente mal todavía la resaca. Y la otra parte se empieza a decir los recuerdos ahí del Hanabi y todo eso, y como dice que recordó algo en el pasado. O sea que... Uh, no se baja el volumen. Ya sabéis, como siempre aquí. Mientras hablo a la mitad. No, nada, no se baja el volumen. Vale, para empezar vamos a Ami diciéndole algo a Sakurai. Que tiene unos boletos, no se de qué. Eh, Sakaki salta, ¿por qué? ¿De un barco? What? Osaki está linda, mira, esa Osaki está linda. Así lo voy a hacer en el Perú, Osaki está linda. Mimiendo hielo, ¿qué muerde el hielo así de golpe? A ver, queda frío en la cabeza. Es que lo que digo, es que... Es que está linda. Y encima me ves en Nikita. Pero bueno, en fin, la cuestión. Están en el evento del festival de verano para los Juegos Artificiales. Es que es como ve a Takai-san con Nishikata. Igualito. Bueno, es que a ver, se supone que son de las leyendas estas. Más la morenita que falta, más la otra que es Takagi, pero su Senpai trollea. Pues igual. En fin. ¡Nya, ña! Yo más bien veo ahí bolas y bolas y bolas y joder. Lo que digo aquí, en Senpai no ves nada, ¿vale? Lo mismo, la mitad, la mitad de acá. Mira la sombra. Aunque está un poco mal proporcionada, pero bueno. Mira los pechos de Usagi. Las papas de Usagi. Y la cara de Sekuro. Tenía que tapar por lo menos la mitad. O sea, tenía que hacer la sombra hasta aquí por lo menos. Tapar todo eso. Y yo ahí en plan de... No veo. ¿Ves? Exactamente. Y aquí empieza a recordar lo del pasado. En las clases de nutrición. Y ve a Sakura y mamadísimo. Eso es el pasado, ¿eh? Porque tenía el pelo largo aquí, Usagi. Cuando tenía el pelo largo también estaba linda. Vale. Veremos ahí escenas del pasado de Usagi con Senpai. A ver qué sucede. Y esto sucedió. Lo va a comentar Usagi. En fin. Así que pues nada más. Ya veremos lo que va a suceder. Así que, ale. Hasta la próxima.